Doy las gracias a todas las bandas de estar aquí. Muy orgullosa de que en Colombia todavía haya buen talento femenino y que estos ahora están pesando. Todavía queda mucho tiempo para demostrar más. Vamos con un tema viejito, esto se llama Target Remail Merchandise. Target Remail Merchandise Target Remail Merchandise Target Remail Merchandise Target Remail Merchandise Heartincantise Target Remail Merchandise ¡Gracias! 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 ¡Gracias!